Refugio de palomas La cigarra se aturdió bajo el mantel que guardaba un desayuno sin usar. La higuera vio la fuente y brotó luz de la miel. Son las siete y los dioses ya no están. Dimitris es agudo, un anciano de papel, una voz que clama al mundo sin gritar. Y a veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Un tiro no es un ruido, es como una catedral que se esfuma entre la niebla de cristal. Dimitris busca el árbol y sintagma es el lugar al frente del parlamento nacional. Empuña una pistola en un gesto tan vulgar que no llama la atención del personal. No quiero su limosna, hoy me rindo sin luchar. No buscaré comida en un corral. Los cielos se cerraron y la tierra fue a llorar, era abril en cada punto cardinal. Y a veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Un tiro no es un ruido, un tiro no es un ruido, es como una catedral que se esfuma entre la niebla de cristal. Y a veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. El portavoz del fondo, monetario Gary Rice, confesó que estuvo a punto de llorar. Y a veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Y a veces la misma ayeza de aparcar. Y a veces el destino nos empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar.